Cada encuentro con veteranos es una nueva emoción y todo eso que se crea al encontrar personas que en algún momento participamos de algo tan importante como fue recuperar Malvinas y el resto que la defendió el tiempo que se pudo hacer. Así que bueno, acá sumando un granito de arena y tratando de que Malvinas vuelva a ser lo que tiene que ser, un sentimiento general, nacional, porque no es solo de los veteranos Malvinas, creo que le cabe a todo el pueblo argentino. En el caso suyo, ¿en qué sector estuvo? Y bueno, por lo que ya nos estuvieron adelantando, participó de hechos de momentos en realidad históricos. Sí, bueno, me tocó la suerte de estar en la recuperación de nuestras Malvinas el 1 y 2 de abril. Me tocó estar con la agrupación Comandos Amfibios, como enfermero. Y bueno, me tocó combatir en la Casa de Gobierno, donde fue la parte más difícil. Donde bueno, lamentablemente cae herido y después muere el Capitán Giacchino. Donde cae herido Diego García Quiroga, un buzo táctico. Y bueno, en mi intención por asistirlos, también cae herido de bala. Y bueno, eso no permitió que los pudiera ayudar, ¿no? Como recordar, recuerdo todo, ¿no? La difícil navegación de cuatro días, el desembarco, la aproximación al objetivo, con la sorpresa perdida. Porque muchos no lo saben, pero nosotros pudimos hacer nuestro trabajo y cumplir con nuestra misión, a pesar de haber perdido la sorpresa, lo difícil del terreno, el frío del clima. Y bueno, después llegados al objetivo, el combate en sí, ¿no? Que no es nada, no es poca cosa, ¿no? Siempre hay historias en el momento, es decir, después de Malvinas. En el caso suyo, bueno, ¿cómo fue? Sí, fue muy difícil la posguerra. Uno no lo sabe. Hay cosas que no lo estudiás. Y fue difícil, muy difícil. Yo quedé rengo por mis heridas y bueno, con el tiempo no pude seguir mi carrera. Pero bueno, poniéndole el pecho a la vida, como hemos hecho siempre la mayoría de los veteranos, otros no pudieron, lamentablemente, por un montón de factores, el olvido, todo eso feo que pasan muchos veteranos todavía, hoy en día, ¿no? Y eso te hace, la verdad que te hace mucho mal. Yo no tuve esa falta de afecto, esa falta de contención. Y hablando del lado de la familia, ¿eh? Porque siempre lo decimos, nuestros pares se olvidaron del veterano. Pero bueno, es así y hay que tratar de que con estas reuniones eso se revierta y podamos realmente ser reconocidos desde el punto de vista afectivo, más que nada, ¿no? Que es lo que falta. El reconocimiento de las personas que no conocen del tema y que vean un veterano de guerra no como un bicho raro, sino como una persona que en algún momento de su vida respondió como correspondía al trabajo que había que hacer, como fue recuperar y defender nuestro suelo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.